Música 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 Y se me salió de paladar aquí en un nuevo vídeo, en este acá estamos en Outlast, a ver si está grabando todo bien todo correctamente vale, estamos en mi ordenador nuevo o sea si queréis comprarlo os lo recomiendo muchísimo, el único problema que he tenido con él es el tema de la pantalla que mi cable es VGA y no tiene el ordenador VGA me he tenido que comprar un adaptador de 20€ de HDMI a VGA, pero bueno si tenéis HDMI en la pantalla o tenéis otro otro pues y tenéis dinero para comprarlo que cuesta 525€ en PC Expansion pues abajo en la descripción si no se me olvida tendréis el link para comprarlo os lo recomiendo muchísimo eh tenéis aquí tenéis mi este es alta luego media no se que si veo que me va un poquito mal pues lo rebajo un poquito a ver ya sabéis que he jugado al Outlast en casa de Victor si queréis voy a jugar a Outlast si queréis que empiezo otra vez de nuevo pero yo solo me lo ponéis en los comentarios aunque no tiene mucho sentido porque ya sé cómo se hace las cosas y todo eso pero no sé a lo mejor os gusta ehm y bueno pues en unos capítulos siguientes voy a traer a un invitado muy especial que se llama Más Allá del Papel tenéis su canal en la descripción del vídeo y en sobrecapítulo 3 o 4 vendrá a mi casa y grabaremos un par de episodios como mínimo uno o dos como máximo pues claramente 5 pero bueno vamos a empezar dificultad esto es algo que quería hablar y Giovanni que es Más Allá del Papel me has hablado por su nombre Giovanni y realmente si ya con The Ring se caga que de hecho fui al cine con él y me pellizcó y todo el susto que se dio en normal ya era bastante cago imagínate en difícil o en pesadilla entonces yo creo que difícil está bien yo creo que difícil está bien tampoco vamos a luego si queréis que haga otra serie o sea otro cuando termina la serie hacelo con con dificultad pesadilla cualquier mierda me lo decís volumen es volumen alto eh chicos a vivir lo mismo que yo cabrones me acuerdo de bastantes cosas esto en inglés un momento un momento opciones control eh como se si lo tengo en idioma español ahhh ahhh que puto asco ay que puto asco a ver a ver a ver por cierto que se me olvida si queréis que el próximo episodio sea en 2.0 reto de likes 10 vale ya puedo enseñar la cara así que próximo episodio si llegamos a 10 likes enseña la cara ahhh hostia dos horas antes sé que no me conoce pero debo hacer esto rabia podrían estar fijando el trabajo durante dos semanas las cinturones estoy corriendo cosas terribles no entiendo soy capaz o no se que ya no tengo que poner los subtítulos no se que de creer la mitad de las cosas que vi los doctores hablan de una terapia de sueño que había llegado demasiado lejos de algo que habían encontrado en la montaña que les había estado esperando murkroft está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas la verdad tiene que salir a la luz eh botón izquierdo vale le he dado clic derecho pero cierra la ventana que te van a pillar este chaval vale la sensibilidad está un poquito alta lo mejor esto es que vea no se que vale lo mejor esto es que quiero correr y es a la el shift pero como estoy acostumbrado a correr en minecraft con la F pues te quieres callar estoy hablando si que te callas es que no se si se me escucha en el video hola guabo que tal estas mira que morritos no me ves o que este chaval es que es tonto a botón izquierdo estoy acostumbrado a darle clic derecho a todo vale esto si me acuerdo me acuerdo de que si chicos que pesado bueno me insulto que me meto un guantazo que es que no quieres otro clic izquierdo todo clic izquierdo me cago en todo que si que estoy bien que me dejas en paz hacer aquí hackeando la vida que si no me cobro la oreja pesado que bueno ahí mira los hacks 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 ya me voy trabajar es una mierda por eso me he hecho youtuber eh 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 no mas días creo que ha dicho que no la izota tiene el otro madre se va a jugar no se que hay coño estoy ansioso para terminar mi trabajo creo ah y luego el señor ese ha dicho que que no haga que que no haga que lo haga que no haga que lo haga no algo así que asco eh pues me va bastante bien eh vuelve a tu oficina y ahora esta mi oficina ah tocaron los huevos es que eres tonto no lo cierras porque eres tonto y no lo cierras pues te jodes vaya laga me esta dando un poquito de lagazo que feo es vaya pali se te van a pegar chaval vaya pali se te van a pegar chaval que cabrón que cabrón oh ¡Hola! Toma por culo Winslow for the hour Eh, no veo nada, no veo nada Coja la puta cámara Ostras Vale, no voy cojo ni nada, vale, bien ¿Cómo se va de aquí? ¿Cómo se va de aquí? ¿Y yo cómo se va de aquí? ¿Y yo? Es que coño ¿Cómo se va de aquí? 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 No me lo creo, no me lo creo No me lo creo dejar en paz ¡Hostia! ¡Hostia! Hola ¿Esto es un doctor? Me dejáis irme ¿Qué? No 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 Vale, es que... A ver chicos, estoy acostumbrado a darle la F para correr O sea, lo siento, si me equivocan A un momento, o lo que sea Nomás que necesites ayuda Un momento Ahí estamos Ya estamos en los subtítulos Necesito baterías, estaría bien A ver, botón izquierdo Y hacia adelante, vale Alguien está ahí, alguien está ahí Alguien está ahí, alguien está ahí Alguien está ahí, míralo, míralo, míralo Hola, ¿qué tal? ¿Tú dónde vienes? Corre, 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 corre Soy un doctor. Soy un paciente como tú. Seguí cerca de un cuerpo muerto. Tienes que ir a la luz. Por favor. No, no, no. No, no, no. Doctor. Liar. No, no, no. Tu, 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 tu. ¿Luego dónde me tengo que esconder? Tu, se viene. Me viene, me viene, me viene. ¿Dónde me sueno? Aquí. ¿Qué pasa? 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 Estoy tú por aquí. ¡Ay, ay, ay! Me sigue. ¡Ay, ay, ay! Corre, corre, corre. Corre, corre. Viene otro, viene otro. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Hijo de puta! ¡Es uno de ellos! ¡Es uno de ellos! Hijo de... Que yo no soy nada. Asqueroso. Me acuerdo de que aquí había un documento, ¿vale? Vale, eh... Yo lo voy a leer cuando esté editando este vídeo, así que, eh... Leerlo, pasar el vídeo, leerlo y ya está. Y creo que lo voy a dejar aquí. Vale, lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Dale like, suscribirte si no estás. Y nos vemos en la próxima. ¡Ciao! ¡Ciao, ciao! ¡Ciao!